Bienvenidos al podcast de actualidad del día 6 de noviembre del año 2024. Buenas noticias. Donald Trump ha ganado las elecciones de Estados Unidos y Kamala Harris ha huido, cual ratilla, cual Pedro Sánchez en la comunidad valenciana, sin dar siquiera explicaciones a sus votantes, una buena noticia entre tantas desgracias. Una buena noticia por todo lo que supone. Supone el fin de la ideología de género, el fin del feminismo institucional, el fin de la teoría crítica de la raza, el fin de Estados Unidos actuando como la policía del mundo entrando en guerras, donde no les llaman para alimentar al lobby petrolero y armamentístico, que luego las crisis de refugiados nos las comemos en Europa y que sea la hora de los patriotas. Muy buenas noticias por esa parte. Buenas noticias también dentro de toda la desgracia que tenemos en España. Vox se va a creyar contra Pedro Sánchez y ya era hora. Ya vimos ayer que Justitia Europa se creyaba contra Pedro Sánchez. Ahora Vox también se va a creyar contra Pedro Sánchez por todas las barrabasadas que le han hecho al pueblo valenciano. Y además es que ya están los generales de la UME diciendo que Marlaska debería de haber decretado en nivel 3. Ya están hablando los militares, echando pestes del gobierno. Y por otra parte, pues esta noticia no es buena. Se han detenido al joven que participó en el escrache a Pedro Sánchez, perfectamente entendible por la indignación, por el cabreo, por el abandono al que han sometido a la comunidad valenciana y más especialmente entendible después de que Sánchez se riera de los valencianos diciendo si quieren ayuda que la pidan. También tenemos que hablar del asalto a RTVE, como podéis apreciar. Hoy va a ser un programa marcado sobre todo por la política internacional. No obstante, por dar cobertura a lo que ocurre en nuestro país, vamos a empezar por todo lo relacionado con la gota fría y nuevamente, como en todos los programas, reiterar mi más profundo apoyo a los valencianos, toda mi solidaridad con ellos y también mi agradecimiento a todos esos patriotas que han acudido como voluntarios a la comunidad valenciana a apoyar, a defender a sus compatriotas y a echar una mano en lo que buenamente pueden, lo que tenía que haber hecho el gobierno, lo hemos hecho los españoles porque el pueblo salva al pueblo. La comisión de nombramientos del Congreso avala a los 11 consejeros de RTVE sin la presencia del Partido Popular y con el rechazo de Vox. Esto es grave teniendo en cuenta que se aprovechó que PP y Vox abandonaron el Congreso por lo que estaba ocurriendo en la comunidad valenciana y el PSOE con sus socios lo aprovechó para asaltar RTVE. Es decir, que cuando toda la atención debía de estar depositada sobre los valencianos y también Albacete para ir a apoyar, para priorizar la ayuda a gente que estaba sufriendo una auténtica catástrofe, agravada por haber desmantelado la infraestructura hidrológica y agravada también por las políticas verdes de no limpiar los ríos, de no limpiar el monte y eso haciendo embalses naturales con los sedimentos y que luego eso cuando revienta baja con mucha más presión. Pues en lugar de eso aprovecharon demostrando de qué están hechos para asaltar RTVE. Esto pues ahora mismo lo que tenemos es un pacto de los enemigos de España y hay que llamarlo ya así porque gobiernan contra nosotros. A la vista está lo que ha ocurrido, que se ha llevado vidas humanas y se han unido los enemigos de España para asaltar todas las instituciones y colonizarlas a pesar de que acorde a ley pues deberían de ser instituciones neutrales, pero ya sabemos que las leyes son papel mojado con este gobierno. Para el vecino de Payportal que han detenido, ¿no? Para él sí va a caer todo el peso de la ley, que aquí aprovecho ya para decir que si esta persona se pone en contacto conmigo en caso de que le multen, pues si podemos entre todos ayudarle a pagar la multa, pues no tendría ningún problema en que venga y que diga cuál es su número de cuenta y ayudarle a recoger dinero y que todos a una seamos fuente o vejuna porque es que es normal que actuaran de esa manera después de que el presidente les humillara cuando ellos pues habían sufrido no solo pérdidas materiales sino que desconocían dónde estaban sus seres queridos, muchos de ellos han tenido que enterrar a familiares y es perfectamente entendible la indignación. Por ello yo y seguro que más compañeros ya digo desde aquí que en cuanto este chico diga cuál es su número de cuenta o quiera hablar que va a tener todo mi apoyo porque es normal que actúen así y de hecho no es que sea normal, es que deberíamos estar todos los españoles saltando al cuello de este desgobierno por todo lo que han hecho. Por otra parte, vamos a dar paso ya directamente a lo que atañe a este joven. La Guardia Civil detiene por los incidentes en Payportal a un hombre sin vinculaciones ultra, ya sabéis que según el gobierno era una minoría de radicales, es mentira, era el pueblo valenciano indignado. Agentes de la BN Meritan ha arrestado un varón de 41 años vecino de Albal que estaba trabajando como voluntario por la dana. Y aunque hubiese sido un ultra, quiero decir, yo creo que a un valenciano no le importa demasiado la afiliación política de quien le ofrece agua, comida, medicamentos o que le está ayudando a limpiar su calle. Honestamente, yo en la situación, si el que viene a darme agua o comida es de Podemos o me daría igual, si en ese momento lo que tú quieres es ayuda. Pero bueno, que es que independientemente de eso, que es que ni siquiera eran personas vinculadas a la derecha. La Guardia Civil, bueno, como si ser de derecha fuese algo malo, ¿no? También, por otra parte. La Guardia Civil ha detenido un hombre vecino de la localidad de Albal de 41 años, español, sin vinculaciones con grupos ultra por los disturbios ocurridos en Payportal. El varón detenido es un voluntario que estaba ayudando a los damnificados, que ya deja a más de dos centenares de víctimas mortales y 89 personas desaparecidas. A ver, realmente, esto que voy a decir es una mierda y ojalá no tener que decirlo y es trágico, pero ya están alertando los expertos, que no los espectros del gobierno, ya están alertando de que ahora se van a venir todos los daños colaterales de las personas que tenían enfermedades crónicas, que no han recibido estos días atención sanitaria. El tema de los contagios por las bacterias, por el lodo, por la suciedad, por la contaminación en los alimentos. Ahora, bueno, y por supuesto que van a seguir apareciendo los cuerpos de los desaparecidos. Es una desgracia realmente esto. O sea, la catástrofe natural es una desgracia, lo otro es una negligencia y la acción del gobierno directamente es, pues no sé muy bien cómo denominarlo, homicidio imprudente, homicidio por omisión del socorro. Lo tendrá que determinar la justicia, pero yo espero que esta gente pague y que se depuren responsabilidades. Según informan las provincias, los agentes del Instituto Armado apuntan a que no tienen antecedentes. No, pero es que es normal. Es que yo creo que por un mínimo de empatía tú tienes que entender que la gente saltara. Si es que llegó el tipo a la única zona que ya habían limpiado, después de haber denegado la ayuda, después de haberse burlado de ellos diciendo si quieren ayuda que la pidan y llegó riéndose. Están los vídeos de que llegó el tío riéndose para propiciar esta situación, desviar la atención y que se hable de él. Que es que este tío es un peligro. Si es que ahora ya no podemos decir es un corrupto. No, no es un corrupto y además que esté en el poder cuesta vidas. Luis, uno de los jóvenes que habló con el rey. A todo el mundo le hubieran podido los nervios en mi situación. Luis Baguena, valenciano, charló este domingo con Felipe VI. Desolación, nervios y auténtica crispación. Lo vivido el pasado domingo en Paiporta alcanzó unos niveles nunca antes vistos. Bueno, nunca antes vistos, pero insisto, perfectamente entendibles. En un momento dado se pudo ver como el clima de tensión se fue apoderando de la zona, propiciando, entre otras cosas, la huida del líder del ejecutivo dejando a Felipe VI solo. De todas formas, el rey... Bueno, creo que no hay que desviar la atención de Sánchez, pero el rey dijo algo que a mí no me gustó un pelo y fue lo siguiente. No hagáis caso a... ¿Cómo fue las palabras que dijo? A la intoxicación, dando a entender que hay que hacer caso a lo que diga el gobierno. Mira, yo a estas alturas de la película, yo entiendo que él tenga una libreta de argumentos que repetir, pero está claro que la intoxicación, la desinformación y la manipulación viene precisamente de todos esos vasos comunicantes del PSOE, como puede ser la Silvian Chaurrondo, como puede ser el Gabilondo, como puede ser el Opaís, como puede ser Ángels Barceló, como puede ser Broncano. Eso sí que emponzoñan. Siempre blanqueando la imagen del amado líder, que es un incompetente y es un auténtico peligro. Uno de ellos era Luis Vagna Valenciano, que tuvo oportunidad de hablar con el monarca. Fueron momentos de mucha tensión. Este estudiante que reside en Madrid ha relatado a este medio que solicitó a Felipe VI la declaración del estado de alarma. Sí, pero el estado de alarma lo tenía que haber decretado. Acordé a la ley 81, la ley también que crearon... Sí, creo que la ley del 81, ley orgánica, que aumentaba, que recogía el artículo 116 de los estados de alarma, excepción y sitio. Tenía que ser consejo de ministros por 15 días. Luego eran prorrogables ya en Congreso, creo. Pero el primero, los primeros 15 días, según están diciendo fuentes jurídicas, y según veíamos en la nota recogida ayer por Doietti después de haber consultado a abogados del estado, era Sánchez, en Consejo de Ministros, quien tenía que haber decretado el estado de alarma. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues es una pregunta muy buena. Yo entiendo que para desviar la atención de toda la corrupción que le rodea. El Júcar carece de sistema de otras cuencas para predecir el caudal y evitar inundaciones. Enrique Morales para Doiettif, la Confederación Hidrográfica del Júcar carece de un sistema de ayuda a la decisión. Este sistema de predicción juega un papel trascendental ante grandes riadas como la que ha tenido lugar en Valencia. Las inundaciones comenzaron el pasado 29 de octubre y han dejado al menos 215 muertos. La catástrofe ha puesto en evidencia la descoordinación. De hecho también, es que no me gusta meter en estos momentos la política, pero a veces no queda más narices que meterla. Que tengamos 19 reinos de taifas, las 17 comunidades autónomas más las 12 ciudades autónomas. Esto es un sin Dios. No puede ser que tengas que tener tanta burocracia por medio y andar. Tengo que solicitar al estado y el estado a su vez comunica a esta comunidad y esta comunidad a su vez autoriza a los mozos en el caso de Cataluña, a los otros en el caso de la otra que puedan ir. Pero qué barbaridad con 40.000 mandos intermedios, burocracia, duplicidades, triplicidades. Por favor, por favor. Es que para estas cosas debería decirnos el ministro del interior en virtud de tal ley pues toma el control de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de los que dispone el estado. No únicamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, sino de todos, incluyendo a Mossos, incluyendo a Archainas, Policía Fuera de Nava, todos. Todos los bomberos de todas las comunidades, todos los médicos de todas las comunidades. Por supuesto el ejército que no sé por qué nos envió desde minuto uno y se envía de cabeza. Y no, ahora tengo que preguntar a este, ahora tengo que preguntar. Es que eso no se entiende, no tiene ningún tipo de sentido. No lo tiene. Como tampoco tuvo sentido que no dejaran entrar aquí a los bomberos de Francia o a la ayuda que envió El Salvador o Argentina. Convenio Jucar UPV, el informe que recoja las medidas previstas, menciona que se estaba trabajando en el desarrollo de un sistema piloto. Bueno, pues ya será, ya lo haremos, lo de siempre. En otro orden de cosas, y yo os comenté al principio que había militares que están ya tirándose los pelos. Un militar está ya contra el gobierno 24 horas en Valencia y no nos dejan hacer nada. Es que ese es el tema, ¿no? Esta es la cosa, que aquí unos por otros no la culpa es tuya, no la culpa es mía. Es que ya digo, es que esto estaría perfectamente arreglado si no se hubiesen delegado 40.000 competencias y hubiese un mando único. Teresa Gómez, parado y Eftif, imágenes inéditas, su militar en un acto valiente, denuncia públicamente que el gobierno, a pesar de haber enviado tropas, tarde y mal, por cierto, les han pedido realizar labores de ayuda humanitaria. La semana pasada la provincia de Valencia fue gravemente afectada por gota fría, no de presión aislada de niveles altos, no, gota fría que, es que ahí también da pie a, ¿por qué otros años no pasó esto? Pues no pasó esto, pues porque primero, es impredecible, esa parte eso no puedes hacer nada, pero segundo, porque es que si te dedicas a eliminar toda la infraestructura hidrológica y no puedes desbrozar de cañas y de matorrales, los cauces, los cauces secos que se llaman, que esos cauces solo pasa el agua cuando cae una gota fría de estas, pero claro, hay que tenerlo limpio para que no pase lo que están diciendo, que no es algo que diga yo, porque sería muy osado que yo, que carezco de formación al respecto, opinase de algo que no sé, pero es que han salido 40.000 técnicos que no les han querido dar voz en los medios de comunicación oficiales afirmando que esto es por no limpiar el monte, que es que incluso por WhatsApp y seguramente los que me estéis ahora escuchando habréis recibido audios de ingenieros forestales diciendo que es por no limpiar, por no desbrozar, por no tener las cosas con un mínimo de cuidado y también hay muchísimas personas que han hecho estudios de precisamente el canal que construyó Francisco Franco en el año 1957 para desviar el cauce y proteger a la ciudad de Valencia y todo el sistema, que es que incluso ahí están las imágenes de todos los diques, azudes y acequias que han eliminado en la región, que servían para canalizar y para poder tú controlar por dónde va a discurrir el agua y todo eso se ha eliminado y sacaba pecho el gobierno, España es el país de Europa, que más diques ha eliminado y que más embalses se elimina, pues mira lo que pasa por hacer eso, no es que la naturaleza, la naturaleza, los romanos y los egipcios eran idiotas, no construían los egipcios todo un sistema hidrológico para controlar las crecidas del Nilo y emplear, primero, que no se les anegue las poblaciones y segundo, poder regar los cultivos, emitar el desierto, los egipcios antes de Cristo incluso, o los romanos, los acueductos que siguen en pie, en Segovia está el acueducto que hicieron los romanos, hay embalses que construyeron los romanos que han funcionado a día de hoy, ¿cómo es posible que ahora cuatro personas de estos burócratas de Bruselas digan, no, 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 todo lo que se ha hecho hasta ahora estaba mal, nosotros somos mal, listos, vamos a darle la vuelta a todo como un calcetín y ya veréis que bien, pues mira que bien, es que de verdad. En medio de esta situación desesperada, los ciudadanos de diversas partes del país se movilizaron ante lo que percibían como una falta de acción por parte del ejecutivo Sánchez. Concretamente este militar, pues diría, nos tienen parados sin hacer nada, es decir, que han enviado a los militares pero de adorno. Podríamos estar utilizando vehículos 4x4 para sacar coches de la carretera, podríamos estar llenando camiones de escombros y depositándolos donde no molesten, podríamos dar paladas de barro y ayudar a la gente que está en su casa o simplemente dar apoyo psicológico a aquellos que lo necesiten. Y sin embargo, pues no. Y como os comentaba al principio del programa, pues Vox se querellará contra el gobierno, el PP ni está ni se le espera por homicidio imprudente y omisión de socorro. Santiago Abascal pide al PP que no cede ante el chantaje de Sánchez para aprobar los presupuestos. Ya os preparo para lo que va a salir por la prensa oficial del régimen sanchista, Vox es insolidario, Vox deja tirados a los valencianos. No, 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 no. Es todo lo contrario. El sinvergüenza que hay en la Moncloa, el verdugo carnicero que hay en la Moncloa, está chantajeando a los demás partidos diciendo que si queremos ayudar a la comunidad valenciana hay que aprobar los presupuestos suyos, donde está la desigualdad asimétrica de privilegiar a las regiones donde hay independentistas que le apoyan, lo primero, mantener a todos los sindicatos de clases, sujeta y comisiones, todos esos chupócteros, come gambas, lo segundo, todos los chiringuitos de género, lo tercero, todas las chocho charlas, el hombre es malo, criminalizar al varón. Cuarto, también toda la cuestión de la ideología de género y de meterles boberías a los niños en la cabeza. Y por supuesto, quinto, toda la estafa climática que ya estamos viendo las consecuencias de acabar con toda la infraestructura. Primero que nos quedamos sin trabajo porque se cargaron la industria, después reventaron el campo y ahora esto. Marcos Sondarra para Doyectif, el presidente de Vox, Abascal, ha anunciado este miércoles en una declaración institucional que su partido se querellará contra el gobierno de Sánchez por homicidio imprudente y omisión de socorro como consecuencia de la gestión de la tragedia producida por la riada en el litoral valenciano. Abascal, además, ha pedido la declaración de la emergencia nacional porque no es una opción, sino un deber inexclusable e ineludible. En un tono solemne, el dirigente conservador ha comenzado la declaración expresando su pésame a las víctimas y cargando a posteriori contra el Estado autonómico fallido y las organizaciones no gubernamentales subvencionadas que no han ayudado. No, de hecho, es que no donéis a... Bueno, yo no voy a deciros lo que tenéis que hacer con vuestro dinero. Yo sí voy a dar mi opinión. Vivo en Canarias desde hace cinco años. He visto a Cruz Roja siempre, siempre, siempre actuando como último eslabón de la trata moderna de seres humanos. Eso lo he visto yo ahí con el chaleco rojo que se les vea bien. No les he visto... Sí he visto a los chavales de revuelta, los que han llamado... Perdón por el tono bronco porque no es culpa de quien me está escuchando. Sí he visto a los chavales de revuelta, los que han acusado de ser de extrema derecha ayudando. Eso sí lo he visto. A los de Cruz Roja todavía no los he visto. Entonces, en mi opinión, no deis dinero, yo no daría dinero a Cruz Roja. Yo fui voluntario, yo fui socio de Cruz Roja hace muchos años. Y me di de baja porque no ayudan a los españoles. Esa es la realidad. Ya aparecerán ahora aprovechar, ¿no? Para que se les vea y pondrán cuatro publicaciones para desviar la atención. La realidad. Han sido los españoles de a pie los que han ido a ayudar a los valencianos. Los españoles de a pie. No las ONGs estas que están ahí con el relato ideológico y recibiendo subvenciones y poniendo el cazo. Fulgencio Col, primer general de la UME en Marlaska, debería haber decretado sí o sí el nivel 3. El primer general de la UME ha explicado en Esradio que tenemos una estructura del estado potentísima, eficiente, que no se ha usado. Bueno, tendré que responder el porqué, ¿no? En algún momento. De verdad. Es que lo de Paiporta no solo no es condenable, sino que es el ejemplo a seguir. Yo no entiendo cómo no están ahora mismo en toda España las sedes del PSOE rodeadas. ¿Por qué no merecen otra cosa? Una semana después del paso de la gota fría que ha destrozado a los pueblos suman voces críticas y una de estas voces ha sido de la que fue el primer general de la UME, Fulgencio Col. El general retirado, que fue jefe del estado mayor del ejército de tierra, GEME, y candidato de Vox en Mallorca en 2019, ha cargado en el programa de la mañana de Federico en el radio contra Marlaska. Fulgencio Col ha dicho que en cuanto comenzaron los efectos hay una alerta hidrológica y meteorológica que no funciona adecuadamente. A ver, perdonad por repetir lo de otros programas, pero es que ya se vio ayer que tenían a una tipa ahí puesta a dedo que no tenía formación de ningún tipo, trincando del bote. Voy a ver si recupero la noticia. Bueno, ayer vimos varias cosas a cada cual peor, ¿no? Pero yo creo que una de las más sangrantes, de las más bochornosas, fue esa que relataba que no tenía ningún tipo de formación quien estaba en el cargo. La presidenta de la AMT, que falló en pronosticar la dana, no es meteoróloga y gana 102.000 euros al año. Esta es de la que hablaba. Bueno, verdaderamente es vomitivo, ¿no? Todo cargo saedo, que no tiene ningún tipo de formación y ahora no se depuran responsabilidades, sino que echan balones fuera. Política internacional, buenas noticias, Trump arrasa en las elecciones y regresará a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Trump ya puede dar por seguro su regreso a la Casa Blanca. Será así el segundo presidente de la historia que disfruta de un segundo mandato no consecutivo. Después de horas de recuento, el candidato republicano se ha impuesto a su rival demócrata Kamala Harris, o mejor dicho, Kemala, en todos los estados en los que su victoria era expectativa. Y, si no ocurre nada inesperado a estas alturas, también habrá vencido en los siete territorios clave. La Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, eso vamos a ver la siguiente noticia. Los republicanos se hacen con el control del Senado y están a un paso a mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. El Partido Republicano se ha asegurado ya el control del Senado con 51 de los tienescaños. El control de esta Cámara resulta crucial para la administración que asuma el cargo, ya que de ella depende la confirmación de los nombramientos del Gabinete Presidencial y de jueces federales y la ratificación de tratados internacionales. El Senado estaba hasta ahora dividido, junto con dos independientes. Por ese equilibrio, Kamala Harris tuvo que intervenir en más de una ocasión para romper numerosos empates en su rol de Presidenta del Senado. Milley aplaude la formidable victoria de Trump. Puedes contar con Argentina, en cambio en España ha sido al revés, luego lo veremos. El Presidente de Argentina, Milley, ha aplaudido la formidable victoria electoral del aspirante republicano de la Casa Blanca. Yo lo que más celebro es ver a todos los progresos, llorando y tirándose los pelos porque sus lágrimas son mi alegría, porque si los malos están tristes, quiere decir que es bueno. El gobierno recibe con frialdad el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, como os comentaba, la postura de Sánchez ha sido antagónica. El gobierno recibe con frialdad la arrolladora victoria de Donald Trump. Normal, porque va a destapar cosas que le afectan a él, y porque Sánchez está alineado con todos los globalistas, mientras que Trump como patriota supone un cambio de timón y quitarles poder a todos estos señores a los que nadie ha votado, magnates del foro de Davos, que se creen con el derecho y la potestad de controlar la vida de los ciudadanos. La gran fiesta demócrata termina abruptamente para Kamala, que evita hablar de su derrota. Ha dejado tirados a todos sus seguidores, que esto pues habla muy mal de ella. Andrea Garrasco para el debate. Sobre las 17 horas, las hélices de los helicópteros empezaron a sonar mientras sobrevolaban el cielo de la capital, Washington, el gran feudodemócrata, que fue un lugar elegido para la campaña de Kamala Harris. La cosa iba mal, siempre quedaba celebrar los tres votos electorales. El tinglado, como no podía ser de otra manera, se montó en la universidad de Hogwarts, donde estudió la candidata demócrata con pantallas gigantes. Las encuestas no se equivocaron tampoco al hacer el esbozo del perfil del votante de Harris. Los jóvenes de la generación Z, sobre todo mujeres, es decir, las feministas, toda esta chusma que odia a los hombres y que lo único que quieren es acabar con la presunción de inocencia, con la igualdad ante la ley y tener cuotas y privilegios porque por méritos propios no destacarían. Esa es la realidad. Entre cierre y cierre, centros electorales subían al escenario, también repleto de banderas, al igual que las gradas del público, bailarines, el coro de la universidad y su director al grito de H.U., al que seguían respuestas de VOT. Se repartían más banderas y todo el mundo quería una porque Norteamérica no dan alegría a nadie, pero el recuento seguía avanzando y el público empezó a desinflarse. Donald Trump estaba ganando y sacaba ventaja a Kemala. Las cinco claves de la victoria por goleada de Trump sobre Kemala Harris. Contra todo pronóstico, Donald Trump ha ganado ampliamente la elección presidencial y regresará a la Casa Blanca. El rechazo a la agenda woke, es decir, al progresismo, tras las encuestas y las proyecciones de resultados quedaron ocultos datos y asistentes por primera vez en décadas, más estadounidenses se identificaban como republicanos que como demócratas. Lugares como Pensilvania, la ventaja tradicional de los demócratas se erosionó. Trump ofreció una oportunidad de rechazar el giro hacia la extrema izquierda del Partido Demócrata. Por otra parte, Kemala y una máscara poco creíble. La vicepresidenta aplicó una estrategia electoral tradicional, reforzar la base y luego apelar a votos indecisos. Sus ingresos en la contienda tras la salida de Joe Biden proporcionó una inyección de energía. Sin embargo, es evidente que nada de esto fue suficiente. La originalidad de Trump, bueno, ya conocéis que es un showman, la cultura estadounidense. Finalmente, Trump entendió que a los votantes les importa su estilo de vida, consolidó su imagen de defensor de la libertad religiosa y la autoridad de los padres sobre sus hijos, la libre elección de las escuelas, la libertad de armas si es necesario, la definición del sexo de acuerdo a las dos categorías naturales, el emprendimiento, la libre empresa y los impuestos bajos. Finalmente, Trump siguió la noche electoral con él lo más, Nigel Farage y Eduardo Bolsonaro desde Palm Beach. El presidente Donald Trump ha invitado al magnate lo más que Eduardo Bolsonaro, al político británico Nigel Farage a la cena en su casa de mar, Lago, Florida, donde han seguido el avance de los resultados electorales. El futuro va a ser asegurado más que en un mensaje en sus redes sociales. Y bueno, como decía, esto es una buena noticia porque supone un duro varapalo para los globalistas, supone también el fin de la financiación por parte de EEUU a toda esta agenda peligrosísima y sobre todo supone que deje de, o por lo menos, que se reduzcan las guerras en el mundo, lo cual siempre salgo a celebrar. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de actualidad del día 6 de noviembre y muchísimas gracias a todos por verme.